Por eso todos los años, en realidad, cada vez que se hace la fiesta se da la charla de bromatología o manipulación de alimentos, como mejor lo quieran llamar. Pero sí, como vos decís, es súper importante porque, bueno, concurre mucha gente, tenemos muchos puestos de comidas y demás, y bueno, siempre es bueno refrescar los cuidados que tenemos que tener a la hora, más que nada, en un evento como estos, ¿no? Sobre todo repasar porque hay muchos puestos que de repente manejan otra escala y otros tiempos. Digo, no es lo mismo para la concurrencia que tiene la fiesta hacer salchichas y mantenerlas en una temperatura adecuada que un carrito. Sí, sí, exactamente. Por eso, a ver, los únicos que no concurren, digamos, son las cantinas porque ellos hacen asado. El asado, además de la limpieza que normalmente se tiene, el asado es más común. Como vos decís, una salchicha, una hamburguesa, unas papas fritas, pescados, todo ese tema, bueno, tiene otra manipulación y bueno, y otro tratamiento también. Entonces, para que todo pueda estar seguro y nada nos salga mal, está la charla. Ahora, después, eso sí, va en cada uno, cada uno con su responsabilidad. Está bien anticiparnos también a que es una exigencia que debe tener quien compra, quien consume. Digo, porque en esto de cuidarnos entre todos, este es un elemento sustancial. Sí, sí, por supuesto. Además, tenemos que tener en cuenta, es un evento que hace mucho que no hacemos, y más allá de los carritos que tenemos dentro de la localidad y demás, bueno, que ellos se manejan muy bien, la verdad es que se manejan muy bien, siempre se da este tipo de charlas. La gente va a poder ver, inclusive que en cada carro, en cada local, en realidad, va a tener el cartelito de comercio inspeccionado. Así que, bueno, a partir de ahí, por eso te repito, ya pasa a ser responsabilidad de quien maneja el carrito y de la persona que compra también, porque puede exigir ciertas cosas que, bueno, puede preguntar, todas esas cosas. Bueno, a no olvidar fundamentalmente el esfuerzo que se ha hecho para que todo lo que tiene que ver con electricidad garantice que los carros tengan, los carros, los puestos, todos tengan este punto para colocar sus heladeras, para colocar todo lo que necesitan. Exacto, sí, hemos hecho, la verdad que sí, los chicos de electricidad del Galpón, en realidad, han hecho un gran esfuerzo. No hay excusas, digo, a veces uno puede decir, está más o menos frío, pero tiene que estar conservado a las normativas que son de vigencia. Exacto, correcto, correcto. Sí, así tiene que ser. Luz tenemos, cajas tenemos para enchufar todo lo que se necesita. De hecho, vienen carros de afuera también muy grandes, que traen, o de gran consumo. Y, bueno, estamos preparados para eso. Lo que necesitamos es que lo respeten. Claro que sí. Bueno, aspecto final que también es importante durante los tres días, es el tema de la basura, el tema de compramos un cono de papas, el cono del cartón, hay tachos en todo el predio. Hay tachos en todo el predio. Es más, se van a estar repartiendo bolsitas, fundamentalmente a los puestos, ¿no? Pero, bueno, a nuestra población y a todos los que vengan, les recomendamos que traten, por lo menos, de tirar dentro de los tachos. Y si traen una bolsita o una mochila, mejor que tiren el papelito o el vaso o el conito o lo que sea dentro de su mochila y se la llevan. Lo que se trae se lleva. Exacto, correcto, correcto.